Continuamos con una noticia positiva, una empresa suiza y otra de capital dominicano estudian la posibilidad de construir en el país una planta procesadora de desechos sólidos para la producción de combustibles limpios y la generación de energía. La empresa suiza AGT de Capital Austríaco y Baker Thiele de República Dominicana informaron que el proceso de reciclaje de la basura se desarrollará por medio de la aplicación de un nuevo modelo de tecnología de punta. El proyecto ayudará a paliar de manera notable dos problemas fundamentales de la República Dominicana, como son primero la generación eléctrica y luego el manejo de desechos sólidos y su aprovechamiento. La empresa AGT es considerada líder mundial en el diseño, construcción y manejo de plantas, procesadoras y convertidores de desechos sólidos para la obtención de combustibles limpios y de generación eléctrica de alto rendimiento. Las empresas AGT y Baker Thiele indicaron que el proyecto ayudará a paliar los problemas de generación eléctrica y el manejo de los desechos sólidos en el país. En el béisbol de las grandes ligas, los atléticos de Oakland, quienes están sumidos en una mala racha de nueve derrotas consecutivas, anunciaron este jueves el despido de su dirigente, Bud Geren. Oakland, quien tiene marca de 27 y 36, está sumido en el sótano de la división oeste de la liga americana. Bud Nervy será el dirigente interino. En Nueva York, el Big Papi, David Ortiz, conectó uno de tres conrones de Boston para respaldar al nudillero Tim Whitefield y a los Medias Rojas, derrotando a los Yankees de Nueva York con marcador de 11 carreras por 6. La victoria llegó a los Medias Rojas como dueños del solitario primer lugar en la división este de la liga americana. En Houston, Bud Norris llegó a la séptima entrada sin permitir imparables y los Astros derrotaron cuatro carreras por una a los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales, Alberto Pujols llegó de 4-1, Yadier Molina se fue de 3-0 y Jaime García de 1-0. Por los Astros, Carlos Lee se fue de 3-1 con una carrera empujada. Deportes, Noticias, Telemicro. Cambiamos de tema los hoyos, la basura e inundaciones producto de un deficiente drenaje pluvial afectan al sector de Villa Meya en el municipio Santo Domingo Norte, donde sus residentes alzan su voz al cielo para ser escuchados. Diana, Encarnación, nos amplía. Este puente ubicado en la avenida Charles de Goli que comunica el sector de Sabana Perdida ha sido testigo de incalculables reclamos de quienes transitan por él. Los hoyos en este puente son la causa de que se registren inundaciones cada vez que se presentan torresiales aguaceros en la zona. No, no, esto es un desorden aquí. Esto es un desorden aquí. Esta gente viene aquí, hacen un hallante, pero no hacen nada, y se van. Pero esto es un desorden aquí. Esta gente no hace nada, esto es un desorden aquí. Cada vez que cae un hoyo de eso se me explota una goma en esos hoyos ahí. Una vaina tan fácil de resolver eso. ¿Y qué tiempo tiene la situación? Eso tiene muchísimo ya ahí, eso tiene más de un año así aquí. Los otros días me rompió casi la punta deje, cae trallado allí. Sí. ¿Y qué tiempo tiene esa situación así? A yo siempre, como desde el 99. Sí. De el 99. Pero no solo el deterioro de la avenida Charles de Gol. Preocupa a los residentes de este municipio, sino también las grandes acumulaciones de basura que se observan en cada esquina de la demarcación. Mucha basura. Esto es un desastre aquí. El ayuntamiento no tiene esto casi. Esto se ve a diario aquí, en este sector. Pasan cuando ellos les dan la regalada gana. Tanto la basura como los hoyos, no solo en esta vía, sino también en otras calles de esta zona, han provocado en los últimos días grandes inundaciones en este municipio. Diana Encarnación Noticias, Telemicro. El grupo de medios Telemicro recibió este jueves en sus instalaciones una nueva propuesta musical denominada 7PM Brothers. El grupo musical está compuesto por seis hermanos que radican en Nueva York, pero son de nacionalidad dominicana. Ellos conocieron las modernas instalaciones de Telemicro, Digital 15 y las emisoras de esta planta televisora. Los visitantes agradecieron las atenciones brindadas por el equipo de grupo Telemicro durante una visita de cortesía.